Y llegamos, seguimos, nos vamos, chau, nos vimos, ya estamos en el último bloque. ¿Cómo pasa? Por favor, la hora de nuestro programa. Ya nos tenemos que ir y agradecer nuevamente a Evas Estética. Mando un beso grande a Evas Estética por acompañarme en todas mis presentaciones, programa en la vida diaria, porque uno en la vida diaria tiene que estar mona, bonita, divina, 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 me dice el camarógrafo. Estoy acá con estos muchachos, se los llama los chamameseros, ya hablo como los chamameseros. Estoy con ellos, con ellos que nos vienen a visitar acá en el piso, ahora vamos a charlar, les parece, presento su música. Acá ellos son de Capital, todos músicos de trayectoria, creo que veo a uno, cara conocida, que pasó por mi banda, me parece. Voy a presentarlos a Aparcero, vamos. De Santiago del Estero y que baile el mundo chamamesero. Con mi barro, empanada, loco y vino, En las fiestas del amor tradicional, se festejan casi todos los domingos. En Santiago del Estero, capital, los cajones de cerveza van marchando, y seguro que la fiesta va a empezar. Alegrate, corazón, pronto alegrate, a Parcelo ya comienzan a tocar. Zapatiales, tengo zapatiales, que esta fiesta se puso que arde, que se nena y trala y el bombo, me te acuente y acordeón. Zapatiales, tengo zapatiales, aunque levante la polvarela, porque todo se queda, se queda, pa' seguir la diversión. Con mi barro, empanada, loco y vino, En las fiestas del amor tradicional, se festejan casi todos los domingos. En Santiago del Estero, capital, los cajones de cerveza van marchando, y seguro que la fiesta va a empezar. Alegrate, corazón, pronto alegrate, a Parcelo ya comienzan a tocar. Zapatiales, tengo zapatiales, que esta fiesta se puso que arde, que se nena y trala y el bombo, me te acuente y acordeón. Zapatiales, tengo zapatiales, aunque levante la polvarela, porque todo se queda, se queda, pa' seguir la diversión. Zapatiales, tengo zapatiales, que esta fiesta se puso que arde, que se nena y trala y el bombo, me te acuente y acordeón. Zapatiales, tengo zapatiales, aunque levante la polvarela, porque todo se queda, se queda, pa' seguir la diversión. Bien, lo anunciaba recién en la presentación, en el final de nuestro programa, como hace tiempos, programas atrás, muchos, muchos talentos chamameceros en nuestro programa. Bienvenido los chicos de Aparcero, ¿por qué el nombre? Bienvenido Marcos Vargas. ¿Qué tal Mariano, cómo estás? Bueno, gracias por la invitación de venir a promocionar aquí este conjunto. Te digo, Aparcero es un, el nombre es nuevo, pero como verás son toda gente conocida allá del ambiente. Con mucha trayectoria en los escenarios, cada músico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Aparcero es la propuesta que tenemos con el productor discográfico que es Raúl Díaz, que también él está aportando mucho en los temas, en la producción discográfica, en la producción de toda la música, los arreglos, toda esa cosa, y todo lo que estamos aquí, todos los muchachos estamos trabajando en el disco. Todavía no está terminando, pero lo tenemos que estar listo ahora dentro de un mes y medio, más tardar. La compañía nos está esperando que terminemos, nos está faltando la mitad. Estamos promocionando el nombre. ¿Están adelantando? Claro, estamos un poco promocionando para que la gente ya vaya conociendo, que vaya conociendo el nombre Aparcero. Entonces... ¿Qué el nombre? Aparcero. Resulta muy original el nombre. Aparcero es la persona que, o sea, no tiene nada que ver con la música, tiene algo que ver con lo que es la tierra, el campo. Aparcero es la persona que alquila un lugar físico para trabajar la tierra. Ese se llama Aparcero. Bien, seguramente la gente con conocimiento dirá, ¿qué no sabe qué es Aparcero? No, la verdad. Bueno, del otro lado también lo están aprendiendo. Bueno, recién, digamos, están lanzando adelanto de su primer disco que va a ser. Y ya saben la compañía discográfica, ¿cómo están trabajando? Sí, estamos trabajando con Fogón Music, Evo Latino Producciones. Ya tenemos shows para hacer en Buenos Aires en noviembre, así que nos estamos preparando para el lanzamiento, que seguramente lo vamos a hacer aquí en Santiago. El lanzamiento oficial del disco va a ser un poquito antes de noviembre, y el lanzamiento oficial va a ser en Buenos Aires también, para la compañía y algunos bailes que ya tenemos, y lugares de festivales que tenemos ya casi confirmados, pero eso lo vamos a ir comentando a la gente un poco más adelante. Bien, me encanta, me encanta que ya han venido a visitarnos todos los chicos, como decías hace un momento, ya con su trayectoria en los escenarios. Así que, felicitaciones por esta propuesta. Nosotros nos vamos despidiendo. ¿Un número de contrataciones, por favor? Bueno, mira, por ahora, casualmente estamos preparando el Facebook de Aparcero. En unos días ya va a estar, pueden buscar así por Aparcero, o por ahora, por el nombre mío, Marcos Vargas, Marcos Sobremaras, que muchos me conocen por el ambiente de la música, los que toco de acordeón cultural, estoy con el tema siempre de los acordeones, Luisito Sosa, o la gente que conozcan aquí, cualquiera de ellos también nos pueden contactar por el Facebook. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, chicos, por la visita. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo fin de semana. Gracias, Eva Estética, Gobierno de la Provincia, Municipalidad. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un fin de semana más. ¿Seguimos con ellos, les parece? ¿Seguimos chamameseando, seguimos tomando mate o un vinito? No sé qué está tomando en la casa. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo fin de Conellos. Con Aparcero. Chau. 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 Música Tranquilito y sin apuro, total la vida va sola Mateando por las mañanas, cuando ya calienta el sol Y como todo buen paisano, estoy siempre precavido Nunca vayan a pensar, que porque cierro los ojos, me encuentro siempre dormido Música 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 Nunca digo de donde soy, pues yo no quiero alabarme, pa decir que soy de estos pagos De tardecita nomás, cuando ya se oculta el sol, voy de farra con los changos Entre vino y empanadas, como se estira en mi pago Y tecleando y tecleando un chaval, estoy de fiesta en mi Santiago Música 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 Música